Economía circular es un tema que está actualmente en muchísimo auge y me parece muy, muy relevante. Me parece excelente que las personas ya estén empezando a se interesar. Economía circular básicamente se diferencia de un modelo de economía lineal. El modelo de economía lineal, el que venimos trabajando o el que adoptamos desde la revolución industrial, es el modelo de extracción, producción, uso y desecho. Es un modelo completamente lineal. No se reaprovecha las materias primas, no se le alargan los ciclos de vida útil a los productos, no se saca un valor agregado de ese recurso natural que tú ya extrajiste. Solamente se extrae, se manufactura algo, se usa y se desecha. El modelo de economía circular es todo lo contrario. Como su nombre lo dice, quiere proponer que se creen ciclos y no solamente un ciclo, no, múltiples ciclos. Lo que la economía circular trata de hacer es imitar a la naturaleza. ¿En la naturaleza hay residuos? No. Todo lo que muere, todo lo que llega al final de su vida útil, se convierte o en abono, en alimento, en fuente de energía de otro elemento o de otro componente de la naturaleza. Entonces eso es lo que quiere lograr la economía circular. Imitar los ciclos, los múltiples ciclos de la naturaleza para que un recurso natural que tú ya extrajiste le puedas dar mayores vidas, mayores usos y así extraer mayor valor de ese recurso. Entonces tiene un componente muy importante de impacto ambiental, pero tiene también un componente importante de impacto económico. Por ponerte un ejemplo, si tú tienes una estrategia cero residuos o cero waste, te enfocas en generar menos basura, menos residuos, no solamente se va a tratar de reciclar más, sino se va a tratar de identificar tus áreas de oportunidad. ¿Por qué estoy generando ese residuo? Ya no es solamente qué voy a hacer con ese residuo, sino la economía circular te invita a hacer análisis de causa raíz, ir a la raíz de por qué se generó un residuo. Entonces teniendo en cuenta eso, tal vez tú vas a empezar a tomar decisiones de compra para reusar, vas a evitar ciertos empaques, vas a evitar ciertos materiales. Entonces ya ahí te traigo un ejemplo directamente de cómo podemos ligar el reducir los residuos, que es un componente de economía circular, a un ahorro económico. Entonces ya no, y la economía circular no se limita a reciclar. Tiene muchísimas R's, si nosotros googleamos economía circular o R's de la economía circular, hay algunos que plantean tres, hay algunos que plantean hasta doce, incluso que van desde reciclar, remanufacturar, reusar, reparar, y hay otros más de diseño que van hasta rediseñar, repensar, repartir. O sea, cada metodología o cada approach que cada uno tome con respecto a la economía circular van presentando nuevas R's. Entonces no se limita solamente a reciclar. Podemos tener otros elementos de la economía circular que también pueden tener impacto ambiental y también un impacto económico. Reciclar siempre tiene que ser la última opción. No quiero que las satanicemos ni que pensemos que reciclar es malo. No, reciclar no es malo, pero reciclar tiene que ser la última opción o el último paso. ¿Esto por qué? Porque involucra un consumo energético. Para que tú recicles, tiene que haber energía. No solamente por arte de magia, una botella de plástico se convierte en pellets y se funde para hacer un nuevo producto. No, tiene que haber un consumo energético. Entonces reciclar involucra consumo energético y huella de carbón. Entonces, pero no hay que descartarla. Es un elemento, es una estrategia, es un método de la economía circular que cuando ya no pudimos hacer nada de las otras R's, ya no pudimos reparar, ya no pudimos reusar, ya no pudimos remanufacturar, lo que queda es reciclar. Y sí, tenemos que reciclar. Porque si no, ¿qué pasa? Terminen los rellenos sanitarios, terminen los ecosistemas terrestres, marinos, impactando biodiversidad. Entonces, hay que repensar primero antes de cómo vamos a poder diseñar un producto para que pueda ser reusado, pueda ser remanufacturado, pueda ser fácilmente reparado. Y ya por último, cuando llegue al final de su vida útil y de todos esos ciclos, también se pueda reciclar. Entonces, pero no quiere decir que sea malo. Para empezar, el que estén tomando estos temas o los estén llevando a los planes de estudio, creo que es algo primordial. Tenemos que empezar a aprender de sustentabilidad. Tenemos que empezar a traerla a la mesa. Tenemos que dejar de verla como algo aislado, algo ajeno, o algo que es solamente exclusivo para los profesionistas de sustentabilidad. Sustentabilidad tiene que estar en todas las carreras. Tiene que estar en todas las asignaturas, porque solamente así la vamos a poder aterrizar a cualquier proceso, a cualquier negocio, a cualquier sector. Entonces, creo que eso es algo que me gusta mucho de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el ver que hayan traído la materia de sustentabilidad para poder identificar las áreas de oportunidad que los alumnos o los integrantes de este curso van a poder en un futuro desarrollar. Gracias por ver el video.